Algo está cambiando en San Pedro. En estos primeros 100 días, le dimos la vuelta a la seguridad para centrarla en las personas. Pusimos el tú en la cultura. Bajamos la nómina para ahorrar tu dinero. Tratamos mejor a nuestros policías. Y le subimos el sueldo. Llevamos a la alcaldía cerca de ti. Prendimos una luz. Abrimos el cielo. Decidimos abrir los domingos. Y lo mejor, pusimos 100 millones de pesos para que tú decidas en qué se invierten. San Pedro eres tú. San Pedro eres tú. San Pedro. 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 San Pedro.